La próxima semana se aprobará en la Asamblea Nacional, controlada por el FCLN, la llamada Ley de Ciberdelitos, mejor conocida como Ley Mordaza, una ley que viola abiertamente la Constitución al establecer de forma taxativa la censura, pues según su artículo 30, la dictadura se arroga la facultad de determinar el presunto delito de información falsa para impedir la difusión de noticias, información y opiniones críticas que desafían el monólogo que reproduce diariamente la vicepresidenta Rosario Murillo en los medios oficiales. Esta ley amenaza con imponer penas de cárcel hasta por cinco años en contra de ciudadanos, usuarios de redes sociales, servidores públicos y periodistas independientes que divulguen noticias e información al margen del control oficial. Sin embargo, está destinada al fracaso. Por un lado, este régimen de facto perdió toda su credibilidad y colapsó en abril 2018. Y por el otro, la ley punitiva llegó demasiado tarde para frenar el estallido de la libertad de prensa y la libertad de expresión que tienen jaque a la dictadura. La ley Murillo de censura, en realidad es hija del fracaso de la propia vicepresidenta Murillo y su aparato de medios que fueron financiados con la millonaria corrupción de la cooperación venezolana. Me refiero a los seis canales privados de televisión de su familia, a decenas de radioemisoras y a su laboratorio con centenares de troles en internet que fracasaron en la batalla por la verdad porque carecen de audiencia y credibilidad. En marzo de 2007, cuando Ortega apenas tenía tres meses en la presidencia, la señora Murillo inauguró su estrategia de la llamada información incontaminada, que quiere decir la verdad oficial en estado puro, sin pasar por el filtro de las preguntas y las investigaciones de la prensa independiente y de las denuncias o las opiniones críticas de los ciudadanos. Ese modelo se estrenó persiguiendo y hostigando a medios y periodistas y cerró el acceso a toda la información pública a los medios independientes. Ortega y Murillo se negaron a responder las preguntas incómodas de la prensa e impusieron para siempre el monólogo. Pero el modelo fracasó porque nunca pudieron imponer la censura ni la autocensura a la prensa independiente. Fracasó porque no pudieron callar a los ciudadanos y a las voces proféticas de la iglesia, como la del obispo Silvio Báez. Fracasó porque tampoco pudieron silenciar a los servidores públicos que han filtrado las evidencias más importantes de la corrupción del régimen. Y porque a la hora de la represión y la matanza nunca pudieron callar la demanda de verdad y justicia de las madres y los familiares de las víctimas. Y ahora, 13 años después, la vicepresidenta Murillo viene a imponer una ley que pretende amenazar y controlar a centenares de miles de usuarios en las redes sociales. Si alguna vez la historia recordará a Ortega, será por imponer la ley 840, la ley Ortega-I del canal interoceánico, en el acto más vendepatria de la historia de Nicaragua. Mientras que Murillo quizás será recordada únicamente por su discurso de odio y por este su código negro con el que intentó imponer la mentira oficial y también está destinado al fracaso.